Hola amigos, yo soy Fanny y nos encontramos en Little Mexico, donde esta noche se va a estar presentando uno de los grupos de los favoritos de Tucson, Arizona, y ellos son Ángel Lorteño ¿Cómo están? A ver, vamos a que se presenten todos Mi nombre es Aarón Tocolo Bajosexto Emanuela Bosi Congas Jesús Fuentes Bosi Bajosexto Luis López, un placer estar para atrás con todos ustedes, mi gente en la acordeón Daniel Parra, Tocolo Bajo Eléctrico Yo soy el baterista, Adán Suárez A ver, ¿cómo se siente, no? Ya primera presentación después de la pandemia, ¿no? Pues bendito sea Dios, fíjate, primero que nada, gracias a ti, a Ramoncito, muchas gracias por todo el espacio que nos están dando A toda la gente que está en casita, bendiciones, esperamos que se encuentren muy bien de salud Pues sí, es la primera vez que nos toca presentarnos ahora sí, gracias a Dios, un evento público abierto Para toda la raza y estamos muy contentos con la respuesta que la gente haya venido Está bienísimo ya, ¿no? Bendito es que sí Y pues pidiéndole a Dios la bendición del mundo para que nos siga protegiendo Tanto a los muchachos que vienen para acá, a toda la gente que viene, como a la agrupación también Para poder seguir trabajando y ya que seguimos cuidando en mi raza, todavía no terminamos Así que entre más nos cuidamos, más disfrutamos Exactamente ¿Cómo le hicieron para mantenerse positivos, no? Durante esta pandemia, porque duró más o menos como un año, ¿no? Sí, fíjate, estuvo un poquito larga, a nosotros nos puso pues prácticamente como alrededor de ocho meses fuera de acción Este, más o menos Nos fue bien No perdimos peso, es lo bueno No, pero creo que fue un momento de enseñanza para todo el mundo Este, fue, los tiempos de Dios siempre son perfectos Él sabe por qué hace las cosas, por qué la manda En mi opinión personal, tuve una gran oportunidad de volver a estar con mi familia más tiempo Este, tanto los trabajos normales como los trabajos aquí en el grupo pues siempre nos mantienen fuera de, con ellos Y pues uno se pierde de muchas cosas muy bonitas, ahí pues hasta de juegos de mesa estábamos jugando Y no había más porque estamos encerrados, ¿no? Pues bendito sea Dios, pero gracias a Dios fue una experiencia muy bonita Y logramos disfrutar nuestras familias y como le digo pues muy contentos de que poco a poco estemos volviendo a la normalidad Antes de irnos, a ver, cuéntenos qué proyectos traen para este año Pues precisamente ahorita, por ejemplo, estábamos platicando, no hace mucho los muchachos y yo Estamos queriéndonos meter a grabar nuevamente Estamos en ese proceso ahorita No sabemos ni qué vamos a grabar todavía Pero tenemos algunas opciones ahí que estamos mirando Y esperamos que se den el gusto de la gente como siempre Por nosotros, agradecidos, ángel norteño es de la gente Para ustedes, lo que nosotros hacemos lo disfrutamos mucho Y cuando vienen a apoyarnos, pues mucho más Cuando el mate tenía que haber hecho sencillo No, al contrario, nos hizo más fuertes Creo que para todos hubo pérdidas en familias lamentables Pero pues aquí estamos, gracias a Dios Bueno, pues les quiero dar las gracias Muchas gracias por su tiempo y pues buena suerte, ¿no? Les deseamos y ojalá los veamos presentándose en muchas partes, ¿no? Esperemos que sea así Hay algunos ahí, las personas que nos están mirando en casita Los invitamos a que se hagan amigos de Ángel Lorteño en todas las redes sociales Plataformas que tenemos Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat, el Tic Tac Y todas esas cosas que se usan Y ay Dios mío en mi vida Pero bueno, o sea, ahí estamos tratándoles Y aquí estamos también Pero ahí pues estamos al pendiente Tratando de darle la información Dónde va a estar el Ángel Lorteño Dónde vamos a estar haciendo ruido Y esperando contar con el apoyo de ustedes como siempre Bueno, Ramón, volvemos con usted Y nos despedimos con Ángel Lorteño Hasta pronto ¡Gracias! 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 FANNY GIRL ¡Gracias!